Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Les contamos que a Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado EduSuerte. Este es el sorteo número 4371 de la caribeña. Presentamos a los delegados encargados de supervisarlos. Ellos son Carlos Jaraba, EduSuerte en el departamento del Atlántico y William Ballestas del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 3923. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pensadas y certificadas por nuestros delegados. Mide la pasión del Play, regístrate en www.etplay.com, recarga y gana. Esto es válido en todos los puntos de venta Supergiros autorizados por colpados. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta tarde. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 7. En nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5. 6275, 6275 es el número ganador de esta tarde 7 de noviembre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Santo Tomás en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.